Mejor será para los dos que te hayas ido No vuelvas más, déjame en paz, mejor será Ya te olvidé, ya te borré de mi memoria Y revivir, no quiero ya, la vieja historia Mejor será para los dos que te hayas ido No vuelvas más, déjame en paz, mejor será Es un tormento vivir con tu cariño Y es preferible morir que estar contigo Mejor será para los dos que te hayas ido No vuelvas más, déjame en paz, mejor será Es un tormento vivir con tu cariño Y es preferible morir que estar contigo Mejor será para los dos que te hayas ido No vuelvas más, déjame en paz, mejor será